Es una película que es una obra de equipo, ¿no? Después de haber hecho Tu novia está loca, el mismo equipo, básicamente Joaquín Trincado en producción, Luis Marías en guión y yo en dirección, pues queríamos hacer un thriller y queríamos hacer un thriller en Bilbao, por supuesto, era algo que nos pedía a gritos la ciudad y queríamos hacer un thriller que se acercara un poco también, aunque no lo pusiera en primer término, pero que sí se acercara a inquietudes de orden social o político en aquel momento, ¿no? Entonces fue un trabajo de desarrollo de guión intenso que duró un año, año y medio o más, en el que había muchas reuniones y se le iba dando la forma a la película y luego iba Luis y escribía el guión, ¿no? Entonces surgió un poco, se hizo entre esa apetencia nuestra por un thriller y un poco lo que nos iba devolviendo, como siempre, la lectura de la prensa y el sitio en el que vives, ¿no?